Bueno, pues en este pequeño vídeo os voy a enseñar cómo la borrasca es Martín conforme vaya cumpliendo su misión, que es la de equilibrar, la de ir compensando las diferencias térmicas que se han encontrado entre las masas tropicales, subtropicales que arrastraba el huracán Martín y conforme se ha ido adentrando la circulación de oestes, ha interactuado con otras masas mucho más frías y a la atmósfera no le gustan los contrastes, las diferencias térmicas y busca siempre equilibrarlas por diferentes mecanismos a gran escala y a una escala más local. En este caso las borrascas son los motores de bombeo de la atmósfera, es una herramienta que tiene la atmósfera para enviar, aquí tenemos la borrasca, los vientos giran en el sentido contrario a las agujas de reloj en el hemisferio norte y lo que hace la borrasca es enviar por este lado masas más cálidas hacia latitudes más altas y por este otro lado masas más frías hacia latitudes más bajas, más cálidas. Por lo tanto va digamos haciendo, mezclando las masas y aquí dentro también pues va haciendo esa función, ese giro en forma de caracola que lo que va haciendo es ir mezclando, ir equilibrando las masas y en los próximos días, en las próximas horas va a ir consiguiéndolo y poquito a poco va a ir perdiendo su fuerza, veis como las isobaras se van separando, creo que os fijéis como va perdiendo intensidad porque las borrascas pues tienen un ciclo de vida, normalmente pues ya en su fase de madurez cuando ya consiguen equilibrar y una vez que termina su función pues o bien se disipan o incluso en ocasiones pues pueden tener una segunda vida interactuando pues con otras bajas presiones o volviendo a fortalecerse por otras interacciones por lo tanto pues bueno, vemos aquí en este caso concreto como la borrasca de Martín se dirige hacia las islas británicas el domingo por la mañana estará llegando tocando lo que es ya las islas británicas pero ya perdiendo gran parte de su energía y de su fuerza pero hay una energía que tarda más en disiparse que es la energía que se transmite al océano en forma de olas y es el mar de fondo que va a ir llegando durante el fin de semana a nuestras costas y bueno, nos va a afectar digamos de una forma más indirecta esta profunda borrasca como las que bueno, que llegarán en torno a los 5 o 6 metros como mucho en las costas peninsulares. Un abrazo.